¿Qué significa luz? Iluminar, iluminar el camino. ¿Y qué significa iluminar el camino? Significa hacer un trabajo cultural, social, de alguna manera con terapias alternativas, con formas culturales y educativas, para que las mujeres especialmente, que no tienen una capacitación importante, puedan llegar a ser, digamos, a tratar de insertarse ellas y sus familias en lo que tiene que ver con la participación social y... ¡Se me acabó el burrito! ¡Tenemos el burrito cordobés ahí! Pero qué rapidito, era rápido. Sé que los burros no son tan rápidos, pero este burro era muy rapidito. Muchas gracias a todos. Realmente, yo no sé en qué hora andamos, porque ya se me está pasando la hora, ¿no? Bueno, se unieron muchos más, como decíamos, Karina Dutra, Natalia, Rubinstein, no tengo idea. 18.55. ¡Ah! La hora, acá tengo el secretario que me da la hora, 55, no sé si estamos bien acá con el mismo horario, pero una maravilla. Tenemos entonces para seguir cantando y disfrutando de esto. Como decíamos, en este nuevo proyecto del Grupo Santo Domingo Soriano, que integran nuestras compañeras Susi Mato, Beatriz Rodríguez Burgues, el técnico es nuestro amigo Sergio Silva, y quien les habla, María Teresa Barbad, integramos este grupo. Bueno, vamos a ir uniendo también destacadas personalidades y gente que nos va a ayudar en este proyecto socioeconómico-cultural, donde pretendemos que las mujeres, sobre todo gente que no ha terminado la escuela, que no ha terminado el liceo, mayores de 18 años, se puedan unir a nosotros de alguna manera para continuar aprendiendo, aprendiendo siempre y tratar de empoderarse de lo que es realmente el conocimiento de distintas alternativas, para que la mujer pueda ser socialmente, ocuparse en una tarea, tener un trabajo, beneficiar a sus hijos y a su familia, es decir, una tarea que vemos que es necesaria y muy importante de realizar. Así que bueno, estamos tratando en ese trabajo también, nos pueden ver por el Facebook y por la página, que tenemos Valo, que quiere decir luz, iluminar el camino de esas personas que a veces no encuentran su camino. Bueno, tenemos otro amigo también que vamos a estar, Jeve Rodríguez, el cantor criollo también de Jung, esta gente de Jung que se viene con todo, realmente preciosa la gente de Jung, vamos a estar escuchando un tema muy bonito y recordando también nuestra próxima jornada, que vamos a estar en esa criolla, en esa rural del Prado, en la Expo Prado, el peón tambero de Walter Aguiar, encantado por don Jeve Rodríguez. A ver cómo sale por ahí. Y bueno, seguimos con todas estas cosas, como decíamos, tratando de que las mujeres sean empoderadas de alguna manera y que puedan reconocer sus derechos y reconocer como que son personas que todavía pueden aportar ellas mismas, aportar sus propios saberes, porque no todos, mucha gente tiene los conocimientos, ¿verdad? Acá nos llaman también, a ver quién es por ahí, hola, 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 ¿a quién habla? ¿Qué dice? Ana María Martínez, ¿qué tal? Dime. Cómo no, cómo no, todos pueden ayudar, todos pueden aportar sus saberes, todos pueden de alguna manera integrarse al trabajo, ¿sí? Yo les voy a avisar cuando tengamos las reuniones y entonces ahí coordinamos qué puede hacer cada una, ¿verdad? Ah, muy importante. El 5 empieza la rural, ¿sí? ¿Es verdad? No, 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 el 5 de septiembre, ahora, esta semana, sí. No, no es el sábado, es el jueves, miércoles, miércoles o jueves. ¿Eh? Sí, sí, esta semana. Lunes 3, lunes 3, martes 4, miércoles 5, el 5 que es miércoles, ¿sí? El miércoles 5 empieza la criolla, la rural del Prado, la esponferia, ¿sí? La esponferia. Ah, te esperamos. Sí, cómo no, cómo no. Muchas gracias. Que venga el ternero a sacar de la leche y le grite caliente mirando al patrón. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Volver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Suerte. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Qué lindo. La gente llama para unirse al proyecto. Se puso en pausa intentando volver a conectar. Así que, esta gente que quiere... Ajá, y bueno, ¿qué va a ser, no? Este tema lo hace muy lindo también Castillito. Bueno, y ya nos vamos, y ya nos vamos con un nuevo programa de Alma y Tradición a seguir viaje, a seguir el camino, a seguir la ruta, y los invitamos a todos al próximo domingo, que no sabemos todavía dónde vamos a estar. Pero si no estamos acá, estamos allá. Si no estamos allá, estamos acá. Posiblemente, en lo que decíamos, don Ramón Villalba también nos está llamando. Muchas gracias. Felicitaciones por todo. Muchas gracias a todos. Los pedimos del programa un beso para todos, más Alma y Tradición. Y nos vamos con, justamente, con toda la polca. Tiren los trinchantes a bailar la polca de los pagos. Chau, 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 chau. Adiós. Chau, chau, chau. Hola. ¿Cortó? Estamos de vuelta. ¿Me cortó? ¿Me cortó? No, don Villalba. ¿Cortó? ¿Cortó? Pagos de mi padre. Hola. Hola. ¿Me cortó? Bueno, cortó porque estábamos ya transmitiendo el final del programa. Nos estamos yendo con más Alma y Tradición. Hasta la próxima jornada, amigos. Y, bueno, y todos los que deseen colaborar al 098-731-750, a todos los que quieran aportar algo de alguna manera para nuestro grupo, los que quieran también poner un aviso, una información, compartir su información. Nos pueden llamar, nos pueden mandar, tanto por Facebook como por el celular, como decíamos. Y nosotros, de alguna manera, los vamos a estar convocando para nuestras actividades. Así que, bueno, hasta la próxima, amigos. Muchas gracias con más Alma y Tradición. Chau, 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 chau. Adiós. Chau, 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 chau.